Igual que los riteriores, paso mi vida cantando y mis hijos se van sembrando por la senda de amores, de los pásaros cantores, y por qué aprendí para cantar yo nací como calandrias canoras, mi corazón nunca llora, ni sabe lo que sufrí Gracias, gracias a Dios, que de alegría tengo lleno el corazón soy como un ave que siempre canta, soy primavera perfumada de ilusión Gracias, gracias a Dios, tengo el tesoro más preciado, soy feliz y mi canción será el canto del amor, canta la vida, es mi vida una canción Tengo unido de fortale, me pido dentro del alma, que cuando se acerca el alba me despierta en tus cantares, armonías celestiales, lo dan vida mi canción Gracias, gracias a Dios, que de alegría tengo lleno el corazón Soy como un ave que siempre canta, soy la vera perfumada de ilusión Gracias, gracias a Dios, tengo el tesoro más preciado, soy feliz Y mi canción será el canto del amor, canta la vida, es mi vida una canción Gracias, gracias a Dios, que de alegría tengo lleno el corazón Gracias.